Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de Desayunos Informales. Muchas veces hemos hablado en calidad de vida de la importancia del apego de esos dos o tres primeros años, ¿no verdad? Entre la mamá y el bebé, los padres y el bebé. Se juega buena parte de su futuro en esos primeros añitos, desde el embarazo incluso. Ahora, hoy tenemos otra novedad, la importancia también de ese apego en el agua, en la natación. Y para ello tenemos a una experta joven, Lucía Concepción, técnica justamente en natación, en matronatación. Lucía, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿cómo es esta técnica de llevar a los bebés desde los cuatro meses con mamá y con papá al agua? Bueno, esta técnica se realiza en el Policlínico de Casmu, que está ubicado en 8 de octubre. Es una actividad que dura aproximadamente de 30 a 35 minutos, donde se realiza con los bebés y los dos padres esta actividad. Realizamos ejercicios que favorecen el desarrollo del psicomotor y el aparato cardiorrespiratorio. Los ejercicios son todos en el medio acuático, son a través de juegos, donde favorece todo ese contacto con los padres, más que nada también con la madre y sus pares, con quien se realiza la actividad. Claro. ¿Es a partir de los cuatro meses? A partir de los cuatro meses hasta los dos años se realiza. Tú decías los padres, es el ideal, pero seguramente en algunas ocasiones es solo con la mamá o con el papá. Sí, en este caso el Casmu se caracteriza por que se realice la actividad con los dos adultos, con los padres y la madre. Puede pasar en algunos casos que ingrese solo la mamá o el papá y favorece muchísimo la actividad. O sea, la mamá juega un papel sumamente importante en los dos primeros años de vida del bebé. Sin duda. En este caso la actividad les recuerda mucho lo que es el vientre materno por el medio acuático. Claro. Y favorece muchísimo. Sin duda. Ahora, es importante precisar, tú dijiste, favorece el apego, el desarrollo cognitivo, que el bebé esté aún todavía más cerca de la mamá, pero ustedes no enseñan a nadar. No, no. Nosotros no nos caracterizamos por ningún tipo de enseñanza de natación. Lo que trabajamos, como te dije en principio, es el desarrollo psicomotor del niño y el cardiorrespiratorio. Y trabajamos todo lo que es la parte cognitiva del niño con el adulto con el que realiza la actividad. ¿Qué efectos, qué resultados ves, por ejemplo, en los bebés? Porque eso debe ser algo de enorme interés para la teleaudiencia. Bueno, se ve muchísimos resultados, como por ejemplo los movimientos que capaz que al principio eran mínimos, después los movimientos del brazo, las características de mover las piernas, su principal movimiento son el de la patada, entonces se caracteriza mucho el movimiento de la patada, se ve ahí cuando hay un despegue mayor de ellos, es muy lindo. Y es hasta los dos años. ¿Por qué específicamente hasta los dos años? Bueno, la matronatación que realizamos nosotros se caracteriza ahí, como te dije, hasta los dos años. Y luego, a partir de entre los dos o tres años, se puede realizar una enseñanza de natación. Nosotros no nos caracterizamos por una enseñanza de natación, sino como dijimos al principio, trabajamos mucho lo que es eso, el apego, el contacto con sus pares, que son con quien comparten la actividad. Y eso es lo que realmente hacemos. No hacemos, como dije al principio, una enseñanza de natación. Claro. ¿Esto funciona los fines de semana? Esto funciona sábados y domingos, como te dije, es en la piscina que está ubicada en el policlínico del CASMU. Aproximadamente son siete bebés por grupo que concurren. Y en el finalizar la jornada del domingo, concurren a 145 bebés aproximadamente. Y algo importante que me decías, y fundamentalmente para la teleaudiencia, estas clases que se realizan todos los fines de semana, son abiertas a todo público. Sí, sí. No tienen por qué ser los que concurran nacidos en CASMU o sus padres socios de la mutualista. Está abierta a todo público. ¿Cuándo empezaron con esta actividad? Porque he leído muchas publicaciones internacionales donde se realizan. Y tengo entendido que acá, en nuestro país, ustedes son los únicos. ¿Desde cuándo, Lucía? Sí. El CASMU es la única mutualista que brinda este servicio y funciona aproximadamente hace tres, cuatro años. El CASMU brinda esta actividad. Seguramente con cupos completos. Totalmente completo. Una lista de espera muy importante que habla muy bien de la actividad y de las personas que realizamos la actividad. Incluso también me comentabas que no solo gente de Montevideo, que también viene de... Viene gente del interior del país. Sí, sí. De Canelones, de San José, tenemos gente que concurre. Y cuando, por ejemplo, mamá no entra a la pileta por alguna razón y entra solo el papá, ¿qué sucede con ese bebé que está en el agua contigo o con otras docentes? Sí, bueno, lo que sucede es ahí como un llamativo del niño para que la madre realmente venga a compartir la actividad con ellos. Si bien el rol del padre es fundamental, podríamos decir que el rol de la madre hasta los dos años de vida es mucho más fundamental para el niño. Entonces, bueno, pasa que algún día alguna mamá no ingresa por algún inconveniente, entonces se queda ahí en el costadito de la piscina, como podemos observar las imágenes. Y bueno, ahí ellos comienzan un poco como a pedir de ellas. Qué lindo esto, ¿no? Realmente es maravilloso, digo, ver y los rostros de alegría. Este es un grupo de los domingos, como podemos ver, de la mañana a temprano. De papá, de mamá, de los bebés. Debe ser hermoso, ¿no? Es muy linda, es una actividad sumamente que los enriquece a ellos, les da una seguridad también a lo que es el medio acuático. Sin duda. Les genera eso, sumamente seguridad hacia ellos, con sus padres que comparten la actividad y el contacto con sus pares también. Es muy lindo lo que se da entre ellos también. ¿Entre los bebés? Entre los bebés es espectacular. Ah, pero que eso está buenísimo. Eso está buenísimo, sí. Son siete bebés por grupo. Claro. Donde realizamos diferentes consignas de ejercicio, todas las clases. Luego compartimos un ejercicio en común, que es estar sentados todos, que se vean, que compartan algún objeto, como algún material diferente. Hacemos algún ejercicio que es más contacto directo con el agua. Hacemos algún ejercicio por debajo del agua. Otro más contacto tirándole un poco de agua en la cara. Y eso les recuerda sumamente al vientre materno. Claro. Lo tienen bastante adquirido. Muy bien. Lucía Concepción, un millón de gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por tu presencia. Nos has dado una clarísima explicación de los enormes beneficios que tiene el apego. Pero además esto, con el agregado del apego en el agua. Y felicitaciones, obviamente, por esta estupenda tarea que ustedes vienen cumpliendo. Un placer. Gracias.